Bienvenido a Apsky, en este video te voy a mostrar cómo poder habilitar la funcionalidad para que los conductores puedan comprar una suscripción y a través de esa suscripción ellos puedan recibir viajes, en caso de que no tengan una suscripción activa pues prácticamente no van a poder recibir viajes, este es un modelo de negocios que vamos a analizar a detalle, vamos a verlo desde el punto de vista del conductor y desde el punto de vista del administrador de la aplicación, vamos a configurar para crear una nueva membresía la cual le va a permitir al conductor recibir ahora sí que viajes ilimitados sin cobrarle ninguna comisión, prácticamente lo único que tiene que pagar el conductor va a ser una mensualidad y puede recibir ahora sí que viajes ilimitados, te voy a mostrar cómo configurar la membresía, cómo se vería desde el punto de vista del conductor y también desde el punto de vista del administrador de la aplicación, te voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que puedas descargar los recursos y sigas el tutorial paso a paso, te dejo este QR que te va a redirigir a nuestro canal de youtube, en él puedes encontrar diferentes tutoriales entre ellos estos dos que son muy importantes para la continuidad de este tutorial, si quieres comprender ahora sí que todo el panorama te recomiendo que veas el tutorial de cómo se creó originalmente Absky Aventones, recordemos que vamos a utilizar Absky Aventones para agregarle esta nueva funcionalidad y de manera opcional también puedes ver el de cómo recibir pagos a través de Kodi por medio de QR, esto solamente aplica para cuando estás operando en México, si eres alguien afuera de México, de otro país, entonces esto prácticamente te lo puedes saltar y solamente ver el de Absky Aventones, vamos a analizar cuál sería el diagrama de flujo, en este caso el modelo que vamos a seguir para esta nueva funcionalidad, recordemos que lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es que los conductores puedan pagar una suscripción para poder utilizar o recibir viajes, no se les va a cobrar ninguna comisión por los viajes que reciban, en cambio van a pagar una mensualidad fija para poder recibir viajes, entonces aquí están los pasos que son referentes al administrador de la aplicación y los pasos que tiene que hacer el conductor, vamos a analizar cuando llega un nuevo conductor y que si se quiere registrar, entonces empezamos, el nuevo conductor se tiene que registrar, se descarga la aplicación a través de Play Store, aquí está ya publicada en Play Store, entonces se descarga la aplicación, se registra, se crea su cuenta, recordemos que para habilitar estas funcionalidades vamos a deshabilitar para que automáticamente se conviertan en conductores, entonces se va a crear una cuenta normal de pasajero, el siguiente paso va a comprar una suscripción, el conductor y el siguiente paso es que el administrador de la aplicación le active su cuenta, es decir, ahora la cuenta que antes tenía de pasajero ahora se la convierta en una cuenta de conductor, este paso es manual, lo siguiente pues es que el conductor ya va a poder recibir viajes a través de la aplicación y va a poder trabajar con normalidad, es importante aquí que se establezca una fecha de corte que el conductor pueda saber, es decir, por ejemplo, todos los días primero, el administrador de la aplicación va a revisar todas las suscripciones de todos los conductores y aquellos que no han renovado, pues prácticamente el administrador de la aplicación les va a bloquear el acceso, es decir, ya no van a poder recibir viajes hasta que no renueven la suscripción, en caso de que si hayan pagado, pues prácticamente el conductor va a seguir recibiendo viajes porque no hay ninguna acción por hacer en automático, va a poder seguir utilizando la aplicación sin ningún problema. Lo primero que hay que hacer antes de configurar el resto de los módulos es primero editar el módulo de taxi, vamos a ir a la parte donde dice tipo uber, configuración y nos vamos a la parte inferior donde dice el conductor puede registrarse, le vamos a quitar el check, esto prácticamente va a hacer que ningún usuario pueda convertirse automáticamente en conductor ya que según el flujo vamos a dejarle esa labor al administrador de la aplicación para que cheque primero si tiene una suscripción activa, en caso de que si, manualmente lo convierta en conductor. Ahora vamos a añadir el módulo de suscripción, para ello abrimos aquí la pestaña de módulos, escribimos suscripción y le damos clic. El siguiente paso vamos a configurar el módulo, para ello abrimos el módulo que recién añadimos y nos vamos a la pestaña que dice configuración de membresías, vamos a poner el mensaje de bienvenida, el recordatorio de renovación, mensaje para el que recién se acaba de suscribir, en caso de que queramos la prueba gratuita vamos a ponerle en nuestro caso cero días, vamos a utilizar estos textos para poner lo siguiente, bienvenida sería esto, el recordatorio este, el mensaje para cuando se haga la suscripción, el usuario va a recibir este mensaje, en este caso el conductor, vamos a ponerle cero días para no prácticamente no dar prueba gratuita, y en esto prácticamente es por si queremos tener una fecha de vencimiento de este módulo, prácticamente aquí lo dejamos vacío, también tenemos la opción de aplicar diferentes, ahora sí que traducciones, si quieres tú tener alguna otra nomenclatura, que en lugar de suscribirse diga, no sé, añadir a la flotilla, por ejemplo, entre otros, aquí vienen los diferentes textos que son como los más relevantes y tú puedes cambiarle la traducción sin ningún problema, le damos en guardar y listo, lo siguiente vamos a configurar los diferentes productos, en este caso solamente va a ser uno que es la suscripción de la que estamos ahora sí que añadiendo, nos vamos a la pestaña de producto y vamos a configurar lo siguiente, el nombre de la membresía vamos a ponerle la siguiente, vamos a ponerle esta descripción, si descargaste los recursos sería que subas esta imagen, prácticamente es esta, y vamos a ponerle que solamente puedan comprar una membresía mensual, porque recordemos que el modelo de negocios es que cada mes el administrador esté revisando si si hay bajas en suscripciones o hay nuevas y renovándolos, entonces para poner o desactivar, para activar alguna de las opciones simplemente le ponemos un valor positivo, en caso de que queramos deshabilitarlo le ponemos un valor negativo, por ejemplo un menos uno, si todo está bien le damos en ok para que nos guarde esa configuración y ya poder analizarla, prácticamente una vez hecho eso ya podemos darle aquí en ver cambios para poder ver ya nuestra membresía o para que ya el conductor la pueda comprar, lo siguiente es configurar la tienda, necesitamos configurar una tienda aquí en nuestro módulo, para ello nos vamos a la pestaña de tienda y lo rellenamos con lo siguiente, nos va a pedir prácticamente el nombre de la tienda, el correo, la ciudad, la dirección, etcétera, en la parte de los pagos vamos a configurar estos dos pagos que es el de efectivo y transferencia bancaria, recordemos que estos son fuera de línea es decir se necesita una validación por parte del administrador para que verifique que efectivamente si se recibe el dinero, si quieres ahora sí que algo más automatizado puedes optar por establecer ya sea paypal, poner aquí los accesos o los usuarios, contraseñas y firma que te solicita y también por medio de Stripe que es a través de este, también tienes la opción de habilitar el módulo de wallet y también el de mercado pago, en mi caso voy a dejar efectivo, voy a dejar el de transferencia bancaria, estos son los datos que voy a poner y aquí es muy importante aclarar que como vimos en el tutorial de Kodi, podemos también añadir la opción de Kodi siempre y cuando se le diga previamente al conductor o también utilizar alguno de estos campos para decirle que este es referente a Kodi, recordemos que en esos casos el administrador tendría que generar el código QR y pasárselo al conductor para que pueda escanearlo y pueda ahora sí que hacer la transferencia del dinero por Kodi, una vez que ya se configuró esto le damos en guardar y listo y a partir de aquí ya el conductor ya puede hacer la compra de su suscripción por último vamos a configurar los ajustes adicionales, nos vamos a la pestaña que dice ajustes adicionales y aquí es para establecer algunos campos que queramos que sean obligatorios, opcionales u ocultos por ejemplo puedes poner opcional u oculto para que cuando se haga la compra de una nueva suscripción no pedirle la dirección de facturación, en mi caso lo voy a poner opcional, puedes también configurar el resto de los campos que sean opcionales u ocultos y también aquí nos da la opción de establecer traducciones para ciertos textos, si todo está bien le damos en guardar y listo lo siguiente vamos a añadir el módulo de recordatorio, para ello nos vamos a la pestaña de módulos y escribimos recordatorio, le damos clic y listo recordemos que lo vamos a ocultar, esto para que no aparezca en el menú para ello le damos clic sobre este módulo que recién acabamos de crear y vamos a desactivarle la parte de que sea visible en el menú prácticamente vamos a ponerle esto de aquí para que no aparezca en el menú lo siguiente vamos a configurar el módulo de recordatorio, para ello nos vamos a la pestaña que dice plantillas de recordatorio y le damos en el más, aquí ya previamente lo precargué con esta información, es la información que va a recibir en este caso los usuarios entonces esta es la configuración, la hora del recordatorio, va a ser recurrente mensual una hora antes a las 12, esta es la información, le damos en permitir y le damos en guardar vamos a ponerle, creo que nos falta nada más lo de las fechas de retraso vamos a ponerle 180, ok, si de 180 y le damos en guardar de nuevo, listo entonces ya tenemos una plantilla, lo siguiente como podemos observar es la parte de la configuración de correo, en este caso yo la voy a dejar para que tome los datos de la cuenta de correo interna de la plataforma, si tú quieres personalizarlo también tienes la opción de que salga el correo por alguna de las cuentas tuyas y esta es la configuración que tendrías que hacer, en este caso yo voy a elegir la plataforma interna tenemos también la parte de la configuración que más que nada son los iconos que hay que configurar entonces esto es lo que recibiría también el usuario bien, lo siguiente es hacer una prueba, vamos a hacer un demo de hacer el escenario de un nuevo conductor que quiere comprar una suscripción, aquí recordemos el flujo de nuestro modelo de negocio prácticamente lo que viene en naranja es las acciones que tiene que hacer el administrador de la aplicación y lo que viene en azul es lo que tiene que hacer el conductor lo primero que tiene que hacer pues es entrar como usuario, descargar la aplicación en este caso para poder hacerlo en el navegador vamos a utilizar el simulador que viene del lado derecho y lo primero que hay que hacer pues es registrarnos en la aplicación en este caso como pasajeros yo aquí tengo ya precargado esta información para dar de alta a un nuevo usuario vamos a darle en registrar bien, entonces ya está registrado bueno aquí me dice lo de la ubicación que no puede recolectarla debido a que estoy usando el navegador pero si nos vamos aquí a la parte de aventones pues vamos a poder ver que estoy registrado prácticamente como pasajero entonces este sería el paso número uno bien, después de que el conductor ya se creó su cuenta prácticamente ya tendría una cuenta de pasajero lo siguiente que tiene que hacer es comprar una suscripción así que se iría a la opción donde dice suscripción para conductores y aquí le daría, bueno solamente tenemos una opción que es de manera mensual así que le daríamos aquí en suscribir aquí nos aparece el detalle de la compra nos aparece el costo nos aparece la imagen relacionada a la suscripción nos aparece el desglose y algunas notas si queremos escribirlas desde el punto de vista del conductor entonces si todo está bien prácticamente esto sería lo que tiene que hacer sería darle en siguiente aquí pues prácticamente lo podemos dejar así como viene si acaso vamos a llenar lo que nos pide como obligatorio que por ejemplo aquí es lo del teléfono y lo de la fecha de nacimiento podemos poner prácticamente aquí la fecha de nacimiento y le damos en siguiente esperamos vamos a elegir un método de pago vamos a ponerle que va a ser en efectivo recordemos que es pago fuera de línea es decir no va a ser aquí directamente bien todo está bien le damos en siguiente y esperamos a que se complete nuestra compra si todo está bien prácticamente vamos a recibir ese mensaje y lo siguiente es ya aparecería aquí dice su plan de membresía es mensual nos aparece cuando comienza cuando termina cuál fue el costo y el estatus recordemos que es fuera de línea es decir como le dijimos que va a ser en efectivo le tendríamos que dar el efectivo al administrador de la aplicación para que nos active la membresía bien lo siguiente ahora toca el turno de verlo desde el punto de vista del administrador de la aplicación una vez que reciba el efectivo pues lo siguiente el administrador tendría que entrar a la sección que dice membresías aquí ya le aparecería la compra que se hizo y que está en pendiente puede darle aquí en editar puede cambiar los datos sin ningún problema puede ver el desglose y cuánto se hizo el pago puede añadir algunas notas en caso de ser necesario si todo está bien le podemos dar hacia atrás y darle directamente donde dice activar membresía nos va a preguntar si estamos seguros y le damos en activar y a partir de ahí ya estaría activo vamos a abrir aquí la aplicación como conductor y nos vamos a la parte de suscripción para conductores y podemos ver que la suscripción ya está activa lo siguiente que tiene que hacer el administrador de la aplicación una vez que le activó la membresía ahora es convertirlo de pasajero a conductor para ello el administrador de la aplicación tendría que ir donde dice tipo Uber pasajeros buscar el nombre de la persona que acaba de contratar la suscripción puede ser por correo también o puede ser por nombre en este caso esta fue la persona que hizo la compra y le damos establecer como conductor o convertir a conductor le damos aquí aquí nos va a preguntar si estamos seguros que queremos hacerlo conductor le ponemos que sí y a partir de aquí ya el conductor ya va a poder configurar sus datos para poder hacerse conductor y poder recibir datos poder recibir nuevos viajes ahora toca el turno de verlo desde el punto de vista del conductor como ya le activaron prácticamente la membresía y aparte ya lo convirtieron en conductor ahora sí ya va a poder usar la aplicación la primera vez tendría que configurar su cuenta para poner los datos de su vehículo para ello como podemos ver ya aparece aquí como nuevo y bueno nos falta la placa del vehículo la licencia y la dirección base entonces vamos a seguir aquí lo que nos indica vamos a elegir el tipo de vehículo esto pues obviamente el conductor no lo puede modificar esto es lo que previamente ya configuró el administrador de la aplicación le voy a dar este primero aquí nos pide prácticamente el número de teléfono el modelo vamos a ponerle por ejemplo Nissan la placa vamos a ponerle esta placa y la licencia vamos a ponerle esta licencia dirección base puede ser por ejemplo CDMX México ok el radio para poder recibir viajes vamos a ponerle vamos a elevarlo un poco a 15 kilómetros y listo le damos en guardar y a partir de aquí ya deberíamos de poder activarnos activar y poder recibir viajes y listo como podemos ver dice ya estás en línea y a partir de aquí vamos a poder recibir nuevos viajes y poder concluirlos ahora viene de nuevo desde el punto de vista del administrador de la aplicación vamos a checar la parte de la fecha de corte y cómo bloquear el acceso prácticamente aquí es importante que tú estandarices una fecha de corte puede ser el primero de cada mes o cualquier día que tú elijas pero es importante que se mantenga constante lo siguiente pues tendrías que llevar tú como administrador de la aplicación un registro aparte en Excel de aquellas personas que ya te pagaron y aquellas que no entonces en caso de que ya hayan renovado su suscripción prácticamente no hay que hacer absolutamente nada ya que la membresía sigue estando vigente aquí tú prácticamente puedes cambiar el estatus sin ningún problema para aquellas personas o conductores que no hayan renovado su suscripción o membresía entonces viene la hora de bloquear el acceso esto le toca de manera manual al administrador de la aplicación y esto lo tendría que hacer de dos maneras bueno más bien en dos fases la primera fase tendría que entrar a la parte de suscripciones aquí buscar la suscripción de la persona que ya no pagó y cancelarle la membresía en caso de que todavía la tenga vigente entonces ya a partir de ahí como podemos observar ya le debe de aparecer ya no le debe de aparecer la membresía aquí está de nuevo para que la vuelva a comprar y lo siguiente como ya no queremos que le aparezca aquí la opción de conductor lo siguiente es darlo de baja como usuario entonces vámonos aquí a la pestaña donde dice usuarios buscamos lo buscamos por correo y le damos en eliminar nos va a preguntar y le ponemos que sí entonces vamos a cerrar sesión para validar que efectivamente se haya cambiado entonces aquí ya estoy fuera de la sesión no estoy logueado con absolutamente ningún usuario nos va a pedir otra vez el usuario y la contraseña lo ponemos y prácticamente ya no le da acceso ya no puede acceder a la aplicación debido a que ya no existe su registro en caso de que quiera otra vez pertenecer a la aplicación ser otra vez conductor prácticamente tendría que seguir el mismo proceso y y Gracias por ver el video.